amigos muy buenas tardes a cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien en esta preciosa tarde ya que pues el día de hoy blanca acá se encuentra con daniel en la casa de la mamá de daniel y suegra de blanca así que para cada uno de ustedes bendiciones para cada uno y pues aquí está daniel a ver daniel un paso adelante a visitar mi suegra tenemos que venir a visitar para no dejarlo olvidado exactamente eso es bueno así que pues van a ir ahorita entonces así que daniel a eso o sea este le pedimos permiso aquí para entrar y todo verdad ustedes no creer mal espero que no interpreten mal vean ustedes nada más cómo se ve de aguacate cómo se ven los aguacates bonitos aguacates ahí va usted es cierto es verdad nombres y cuando no hay comida y dios con un aguacate o más que suficiente es verdad bueno pues entonces allá si ustedes pueden ver está tomás porque como tomás nos quedó esperando porque hoy nos tiramos por lado del cañal va ustedes o sea nos venimos en moto pero por lado del cañal porque este pues para no estar saliendo la cal esfalto y todo va porque ya ves que como es de peligroso y toda la cosa espero que me entiendan espero que me comprendan esto ya que pues se ve muy bonito todo por aquí la casita donde daniel vivió anteriormente antes antes que se cachara blanca daniel aquí te sentabas y que así es aquí que así es aquí desde ahí le chateabas a la blanca o como de ahí salió de ahí salió de ahí salió o de ahí salía los chat no porque yo estaba escuchando música ahí durmiendo ajá como yo tenía mi bocina y usted qué opinaba cuando daniel ya le comentó que daniel ya estaba a punto de juntarse o que no se que ya tenía una novia ya si pues dije de repente se va a ir y me voy a quedar yo solita y el otro muchacho que está aquí soltero ah o sea que tiene todavía un hijo soltero si también ah mire pues si pues ahí fue la si es bueno es bueno la verdad es bueno pero ya ves que pues daniel salió algo algo como les dijera pues de que en el sentido de que él se quiso haber buscado su mujer luego va o sea le salió algo como quien dice así como para acompañarse va si ajá daniel y qué onda te aburrías o qué estar soltero comentame bueno me aburrías un poquito no hallaba donde ir a veces me iba a callar ajá a pescar ajá 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 jabalín verdad ustedes no pues está bonito está bonito lugar aquí este sinceramente yo casi no no ha entrado tan solo una vez que viene a grabar acá para el canal huarca blanca huarca será más a este ajá sinceramente una vez fue que entré a grabar yo aquí para el canal blanca huarca este de ahí más ya no entraba aquí este solo quizás ha venido el daniel y la blanca pero hoy pues le pedimos permiso a ella pues para ver cómo está aquí va ustedes y blanca que tenía que venir a visitar a su suegra a ustedes la verdad que una nuera es así que visite a su suegra ajá es cierto al menos están pendientes de ella cualquier cosita va entonces pues no pues si está bonito y como pueden ustedes ver ya tiene listo los ayotes ya para la conserva aguacates aguacates y todo miren unas tortillas bien calientitas y unos aguacates aguacates ahí vean daniel cuando cuando vos vivías aquí comías eso pero o sea cuántas veces al día o cuántas veces así o sea no no es que me interese verdad sino que es algo que pues como cuando a uno le gustaba quizás uno lo agarra como de de costumbre de comerlo bueno yo solo un aguacate comía con tortillas lo comía con frijol así ajá porque eso se come con panes se come con francés se come con frijoles los frijolitos así paraditos así con aceite y unos aguacatíos ahí miren peor se acompaña con un pedazo de queso ay dios mío calidad pues o sea si es cierto bueno entonces como se ve este lugar aquí miren aquí está bajo estas sombras donde daniel se mantenía antes antes que daniel se consiguiera a su esposa o su mujer muchos han dicho que pues quizás blanca no es esposa porque no está casado pero aún de respeto se le puede llamar así va o sea creo que me van a ajá bueno ahorita daniel acerca de todo esto que pues qué opinas ahí a todas las personas bueno muchas gracias a las personas que nos miran acá en la ciudad de Alcatraz siempre ahí estamos atentos con mi mamá ajá es cierto pues hasta hoy vine yo porque como no me queda casi tiempo va es cierto ajá pero si unas dos veces a la semana lo puede venir a visitar y todo porque ustedes saben muy bien de que tener un compromiso grabando es un compromiso que uno se carga estar sí diariamente va ajá se llaman icacos ahí van los cañeros van los cañeros ahí va otro cañero vean ustedes vamos a ver aquí 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 ya se ven así es amigos entonces espero que se encuentren muy bien bendecidamente siempre en sus casitas espero que hayan tenido una excelente tarde así que pues aquí esta galerita era como un embarcadero ve ese era un embarcadero de ganado antes va sí antes sí o sea que ahí cargaban ganado y todo ah mire pues está bien pues sí está bien oigan el malito como canta sí bueno este video se está haciendo recientemente grabado hoy específicamente acá en la casa en su ex casa de daniel o su casa se le puede llamar así no sé cómo ustedes lo vayan a entender pero pues aquí en fin aquí vivió daniel antes cuando antes que se encontrara antes que se cachara blanca sí mire y ahora blanca pues ya está viviendo con daniel y toda la cosa hasta ya casi se lo se lo quieren se lo quieren quitar no pues allí me gusta molestar ustedes saben muy bien de que pues hay que ponerle ánimo hay que ponerle ánimo a los videos porque si no, este se ven así como medio apagados y quizás van a decir ese video pues se escucha muy apagado, entonces pues tratamos la manera de alegrarles la tarde o el día o la noche a cada uno de los nuestros seguidores que nos ven tratamos la manera de alegrarles el corazón, la tarde con nuestros videos, así que en otro siguiente video pues vamos a continuar ya al rato, así que nos vemos, nos despedimos en el primer video